Prácticamente el cierre de nuestra gira por toda la provincia de Misiones, del equipo de Cultura Municipal de la Ciudad de Posadas, trabajando arduamente en esta proyección, prácticamente inicio del calor popular, rumbo a noviembre, la última semana del 26 al 29, nuestro gran Festival de la Música del Litoral, en el Amquiteatro Manuel Antonio Ramírez, en este escenario mayor, Alcibiades Ardón. Se presentan en este rubro el conjunto instrumental y vocal Andrea y Máximo. Nos interpretarán en primer término del Cholo Aguirre, Río Rebelde, y luego del Maestro Ramón Ayala, Posadeña Linda. Adelante, participantes. Música 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 Mira el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Sercondiendo despacito como tu amor, pero el río un día A la plaza del fin me devolverá, pero yo sé bien que nunca acababa Podría ser feliz sin tu alegría Te recordaré en mi soledad como el río aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Gracias, muchas gracias Querido rebelde de Choma Aguirre Y vamos a hacer el último tema de este maestro, Ramón Ayala Que dice así Y me fui por la bajada abierta donde un día conocí el amor Y cruzar tus calles de aquí, por el alma llena de ilusión Yo solo he esperado el río, acariciándome el corazón Río, 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 dame sueños, dame que quiero soñar Fosa de ella Fosa de ella, linda pequeña flor, me puedo llorar Te llevo en la sangre con tu misterio y tu bonedad Vengo de otra tierra, vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar Fosa de ella, vengo de otra tierra, de otro lugar A buscar tu alumno y tus ojos claros, tu barrigo Río, 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 dame sueños, dame que quiero soñar Que tienes mi tierra roja, que a todas partes te llevo Que por más que ante el camino me sigues con tus misterios Que tienes mi tierra roja con tus noches estrelladas Tus mujeres, tus urices, cerro azul y candelaria Y el grito de los hacheros, bajando por la picada Tú pierdes mi tierra roja, que me vas, que me vas comiendo el alma La barranca de los pescadores, la canola y el camalotar Y la tierra comienza a cantar Río, 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 dame sueños, dame que quiero soñar Río, 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 río Muchas gracias Rubro, conjunto, instrumental y vocal Se presentaban en este escenario de la subsena Apóstoles El conjunto Andrea y Máximo Gracias.